La carga de la prueba se la colocan a la víctima, y no la víctima, como le digo, no puede probar por estas circunstancias. Fueron amenazados los testigos o las personas que vieron, nadie quiere colaborarles, y ellas presentaron esa aclaración y nunca han sido reconocidas. Yo tengo muchos casos de esos que quisieran contestar a cuál es el problema o cuál es la situación que se presenta en esto. Don Luis, Jorge tiene la respuesta. Don Luis, un saludo muy especial en nombre de la Unidad para las Víctimas. Mi nombre es Jorge Mario Elzate, soy el director territorial en Antioquia, y es un gusto que Teleantioquia llegue a todo el país. Un saludo muy especial a la gente allá en Pasto. Hay dos temas fundamentales que estabas diciendo. Uno, es frente al reconocimiento, digamos, a que hay víctimas que aún no han sido reconocidas. ¿Por qué? Porque hay temor. Digamos que, por eso, la ley de víctimas dio un plazo de cuatro años para aquellos hogares o familias que no sabían que podían declarar o porque aún tenían temor. Bien sea porque aún en el municipio donde residen, pues, existen actores armados y les da temor acercarse. Pero digamos que, afortunadamente, esa situación, Héctor, ha cambiado. Ya, digamos, es mala información. Hay más gobernabilidad, digámoslo así, más presencia institucional en el territorio, y muchas víctimas han declarado. Inclusive son más las víctimas que declaran hoy, de hechos de hace cinco o diez años, que las nuevas víctimas, digámoslo así, por los hechos que han ocurrido. Y frente al otro tema, cuando una víctima declara y no es reconocida como tal, tiene la posibilidad de asesorarse jurídicamente y presentar los recursos de ley, recursos de reposición. Por eso es muy importante acercarse a la personería, buscar la defensoría del pueblo, la procuraduría, y obviamente también, ojalá si la víctima tiene alguna información, pues, la pueda adicionar. Pero sabemos, pues, de esas dificultades que se presentan, por eso es tan importante agotar esa vía gubernativa. Muchas gracias por tu llamada. Muchísimas gracias a don Luis, nuestro televidente, a Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad de Víctimas, y al director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Con más llamadas de los televidentes, recuerden, apunten el número telefónico 018-051-5015, y también el 232-4604, porque vamos a continuar con este tema de vital importancia para la salud mental de todos nosotros. Ya tiene más en enlace. Claro que sí, Héctor. Mire, que sea hasta la oportunidad también para darle gracias a Jorge Mario, a Gerardo, por esta participación que van a tener en enlace. Esta sección la van a poder encontrar ustedes todos los lunes y martes, y tiene que ver precisamente con el tema de víctimas y restitución de tierras para que nos manifieste todas sus inquietudes, así que la pueden esperar. Pues esta semana hicimos una excepción, también se va a presentar mañana, mañana miércoles, pero ya saben, este espacio lo encuentran para que hablemos de víctimas y restitución de tierra a partir de la próxima semana, lunes y martes. Ya es hora de enlazarnos con los televidentes a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como el numeral enlace tv.